Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. Hoy aquí con el arquitecto Gamal Michelin en nuestra sección Educando la Mirada. Gamal nos ha traído una serie de tres programas. Vamos a comenzar con el Art Nouveau, ese arte que abre las vanguardias a finales del siglo XIX hasta principios de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, cómo va floreciendo, cómo se van derivando, otros estilos de ahí, pero comenzando con este Art Nouveau. Y como sorpresa vamos a terminar en el tercer programa con Antonio Gaudí, ese arquitecto que dejó una huella tan profunda principalmente en España, en Cataluña, en lo que es ahora Cataluña, bueno en lo que siempre ha sido Cataluña. En Barcelona, cuando vamos a Barcelona disfrutamos de todas esas obras bellísimas de un carácter orgánico. Gamal, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Este tema es interesantísimo. Interesantísimo. Y aquí tenemos aquí en la pantalla, si ustedes ven muchas gráficas que el arquitecto Gamal Michelin ha preparado, pero que se la vamos también a ir acercando para que la vean con más detalle como debe verse este estilo de Art Nouveau. Hay imágenes fantásticas, esa es la del blog de Gustav Klimt, que por cierto esa obra, cuando vayan a Nueva York, frente a los jardines del Metropolitano de Nueva York, hay una galería muy modesta, la Art Nouveau Gallery, pero tiene obras que valen hasta 200 millones de dólares, sobre todo tiene dos Klimts muy importantes, yo creo que ese está allá. Esta fue la de la película, de la Dama de Oro, ¿verdad? Sí, porque hay una historia o una leyenda, pero hay algo. Aquella de la Casa Bayó, la Casa Tassel de Víctor Horta, eso es fantástico la verdad. El tema de hoy es fantástico, el Art Nouveau o Arte Nuevo, Arte Nuevo. Mira, es interesante, el Art Nouveau coincide, tú lo hablaste muy bien, o sea, fin del siglo XIX, con principios, con la Primera Guerra Mundial. Ahora, el Art Nouveau surge en medio de un conflicto con la Segunda Revolución Industrial. Que mucha gente pensaba que la producción en serie iba a anular la artesanía, el trabajo manual, y no es así, es que no es así. Todavía existe artesanía, no importa que haya producción en serie. Yo creo que la Segunda Revolución Industrial trajo muchos avances al mundo. Inclusive tenía un sentido de justicia, porque ya no es el problema, todavía siguen habiendo zapatos exclusivos, de los cuales solo hay una cantidad limitada. Pero lo justo era que la gente no andara descalza, y que con la máquina tú pudieras hacer millones de zapatos para que la gente se calce. No importa que sean de menos calidad, lo que sea, pero por lo menos tenían zapatos calzados en los pies. Y fue esta producción en serie que abarató los costos, y pudieron lanzar cientos al principio y luego miles. Los costos, y bueno, eso nunca se acaba, y en parte la explotación del ser humano. Fíjate que, por ejemplo, la Fagus Workboom, que hace Walter Gropius, es una fábrica cubierta en vidrio, la envolvente es vidrio, y él lo hace expresamente para que la gente desde fuera vea si los obreros eran explotados, porque tiene una mentalidad socialista. Vamos al tema del Art Nouveau, que también coincide con el reinado de la Reina Victoria, lo que llamamos el victoriano. Es interesante esto que tenemos aquí en pantalla, amigos televidentes. Es interesante entender que el Art Nouveau se da en Europa en muchísimos países. Yo diría que arranca en Francia y Bélgica con ese mismo nombre, Arte Nuevo. Art Nouveau. Es totalmente nuevo, como lo dice su nombre. Fíjense que antes, habíamos visto algo de esto antes, Gamal, de este estilo orgánico, muy diferente al clasicismo y a todo lo marroco. Sí, pero con otro enfoque. Yo creo que con el Art Nouveau es la primera vez que el arquitecto toma conciencia de su individualidad. Fíjate qué pasa. Tú tomas la cúpula, por ejemplo, de San Pedro, de la Basílica de San Pedro de Roma, y ves el modelo básico, que es la de Florencia, Santa María del Fiore o Santa María de la Flor, que la diseña un individuo con quien la historia no ha sido justa, Filippo Brunelleschi. Brunelleschi es el padre de la arquitectura renacentista. Trabajó también en el Palacio Piti de Florencia, que es un paradigma de palacios renacentistas. Y Miguel Ángel, este genio de Miguel Ángel, le copia la cúpula a Brunelleschi, la que está en Florencia, que tú ves que domina toda la ciudad. De Santa María de la Flor, que antiguamente los italianos decían Fiorencia, Fiorenza, que era más correcto que Firenze, como dicen ahora. Nosotros decimos mejor que los italianos, eso es increíble. Florencia, porque Santa María de la Flor es su patrona. Y Fior en italiano es Flor también. ¿Qué pasa con el Art Nouveau? Primero, que una catedral renacentista es una catedral renacentista. Tú le puedes ver algunas diferencias. Un templo griego dórico, todos son como similares. Son estilos que te dan una característica específica que tú la puedes distinguir fácilmente. Si tiene abaco y equino es dórico. Si tiene hoja de acanto es corintio. Si tiene una voluta, es jónico. Ahora, en el caso del Art Nouveau, el arquitecto se vuelve individual ya. Él razona por sí mismo. Hay patrones comunes, pero él diseña a su manera. El Art Nouveau se da en Europa luego como si fuera una epidemia con diferentes nombres. Los italianos le llamaron estilo floreal o liberty. Los ingleses le llamaron modern style. En España se le llamó modernismo, pero algunos, por la trascendencia de Gaudí, los más un poquito localistas, para no decir fanáticos, le llaman modernismo catalán. A ese modernismo los austríacos le llamaron secesión. Los alemanes le llamaban juggensstil, que significa estilo joven. O sea que cada región adoptó su sistema. Y fíjate que es un estilo muy ligero, como muy juvenil, por lo orgánico. Las curvas son una gran característica. Está escrito aquí, ¿cuáles son las características esenciales, por ejemplo? Ah, mire, el nombre de Art Nouveau vino por una exhibición que hizo Edvard Munch. Edvard Munch es el autor del grito, que yo tengo mi sospecha. El grito lo venden después que se lo roban. Bueno, hay cuatro gritos de Munch, pero el más famoso, el más conocido, el que estaba en el Museo de Oslo, y hay rumores de vender la Monalisa. Yo creo que sería terrible. ¿Y lo vendieron? ¿Ya no está en el Museo de Oslo? Lo vendieron, el grito de Munch, por una suma astronómica, 180 millones de dólares. Aunque en esto ya se vendió algo de Leonardo por 450 millones de dólares, que es récord mundial. Pero el de Munch se vendió alto. Y yo creo que ese robo, donde aparece fácilmente el cuadro, pudo ser un truco de cámara, una cosa propagandística, para poner la obra en la mente de las personas, yo pienso. Puede ser, porque a veces se hacen estas cosas. Sí. ¿Qué tenían ellos? Bueno, un gusto por lo asimétrico, la naturaleza como referente. Eso lo veremos más en Gaudí. Qué fácil que hacemos, en vez de hacer el último programa, hacer dos. Sí, de Gaudí. Hermano, el ángulo recto lo hace el hombre, dice, la curva la hizo Dios. Todo el universo es curvo. El universo de Einstein, por ejemplo, es curvo. De Einstein no, de Dios, pero el que describe Einstein es curvo. El mismo Oscar Niemeyer, que trabajó mucho, bueno, trabajó en Río, pero fue él, bueno, él y Lucio Costa idearon el plan de Brasilia, que tiene sus problemas. Pero yo admiro tanto a Niemeyer que no me gusta criticarlo en nada, para mí era un genio. Dicen que es una ciudad deshabitada. No, no es eso, es que todo queda lejos. Es lo que es Jaime Lerner para estar en Curitiba, que es un modelo mundial, de que tú debes trabajar más cerca de tu casa, e idealmente en tu casa. Y decía Oscar Niemeyer, con esa gracia que tiene esa inteligencia, que si el espacio más corto entre dos puntos es la recta que los une, eso significa que solo la curva puede aspirar a lo infinito. Porque tú puedes colocar dos puntos y nunca llegar con la curva, te pone a dar vuelta. Ahora, si tú haces una recta entre los dos puntos, esa recta está limitada por ella. La curva tiene esa gracia. Ellos trabajaban mucho con la línea curva, el arquitecto toma conciencia de su individualidad, las formas son como sinuosas, sensuales, hay un gusto por lo exótico. Toma un modelo, por ejemplo, de los japoneses, que en ese tiempo lo veían casi como inferiores, que ese fue el gran error del San Nicolás II, con la guerra ruso-japonesa, que ahí comienza su problema. Después, imagínate, con la Primera Guerra Mundial. Pero es interesante el Art Nouveau como movimiento, que se desarrolla en varios países. Nos tenemos que ir a la pausa, Gamal, y también quiero que en el segmento... Mira qué belleza de silla. Qué belleza, con esas curvas tan orgánicos. También que hables un poco cómo, tú dices que en el Art Nouveau, el arquitecto toma conciencia de su individualidad, pero ya en el Renacimiento, el arquitecto ya firmaba su... O sea, ya existía, porque antes los autores no existían. No, es una buena intervención. Yo podría preguntar aquí, rápidamente, bueno, esto yo lo sé, pero yo vivo leyendo eso. O sea, ¿quién hizo el Partenón de Atenas? Exacto. Y poca gente lo responde. Tú dices el Partenón de Atenas. Tú hablas de la obra, no del artista. Sí. Desde el Renacimiento, el David de Miguel Ángel. Claro, y la misma... La Pietá de Miguel Ángel, la Mona Lisa de Leonardo. O sea, el nombre es importante. Pero desde el Gótico para atrás, ¿quién hizo Nuestra Dama de París? Sí. La gente dice, es más importante la obra que el autor. Yo no sé qué es mejor de las dos cosas. Bueno, las dos... Porque a veces uno va a un museo, mira, Picasso, que es el artista más importante del siglo XX, hizo obra mediocre. Hizo cosas, no sé, para salir del paso. Estaba aburrido como genio. No lo estoy desmeritando. Pero cuando tú vas a un museo, ves una cosa, no le das importancia. Ay, es de Picasso. Entonces tú inmediatamente... Claro, te detienes. ...las jerarquizas. No, y por eso es que dicen, crea fama y acuéstate a dormir, porque la fama indudablemente influye. Y también es importante con esto que tú hablas de cómo el arquitecto, el autor, sea de pintura o de lo que fuese, pues se hace dueño de su obra y el mundo conoce la obra conociendo quién es el autor. También fíjate que después que pasan las vanguardias, se comienza a utilizar no solamente el nombre, sino el apellido del autor. Por favor, fíjate que antes en el Renacimiento eran los nombres, Miguel Ángel... No, y que además la filosofía que ampara el Renacimiento es la filosofía humanista. Claro, claro. Aquí a cada rato hay un político que se destapa diciendo que él es humanista. Y yo no estoy seguro. Es importante siempre que usted use un término, lea lo que se necesita. Yo creo que son dos humanismos distintos que utilizan el término, dos significados y conceptos distintos. Hay gente que cree como tiene que ver con su humanitario, y por eso está más allá de eso. Está más allá de eso. Una filosofía que la desarrolla perfectamente también Erasmo de Rotterdam. Pero vamos a la pausa. Sí, volvemos. ¡Gracias! 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 Para que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, Gamal, también el Art Nouveau tiene la característica que la arquitectura va muy unida a las otras artes, a la pintura, a la escultura, que tienen como las mismas características, cosa que no se daba tanto antes. Aquí tienes de Víctor Horta algunas de sus obras. ¿Es cierto a esto que me refiero? ¿Tengo razón o estoy equivocada? Tienes razón. Y te voy a decir, sí, porque aquí se integró, antes de ese movimiento hubo otro victoriano, que es la Arts and Craft, que integraba todo, y eso va a desembocar en lo que fue el Bauhaus, ya en el siglo XX, donde creo que el primer presidente fue Walter Gropius, que fue un gran hombre, un tipo con una visión tremenda. También ahí trabajó Candinsky, Le Corbusier, el arquitecto suizo. Esta es una casa que él remodela, la casa del ingeniero Tassel, pero esto es una obra genial. Es un paradigma de la arquitectura mundial. Y se considera Víctor Horta el gran precursor de la Nouveau, a él y Henry Van de Velde. Y es interesante porque en aquel tiempo, esa casa originalmente tenía el pasillo iluminado, dando a una de las paredes, pero él lo hizo de otra manera. Él iluminó las habitaciones y las ventiló. Y puso el pasillo en el centro iluminándolo por el techo. O sea, era un individuo con una creatividad enorme. Mira detalles interiores, qué belleza. Esa es la casa Tassel, mira la fachada. Y esa escalera que es hermosísima, mira las curvas que tiene, lo bien diseñada que está, los pisos están diseñados. Cada columna tiene un detalle decorativo en el capitel, por ejemplo. Mira la entrada de la luz, o sea, cómo la luz baña ese inmueble. Entonces yo creo que la casa Tassel es un gran ejemplo. Recuerden que la Nouveau nace en Bélgica y Francia, con ese nombre. En Bélgica con Víctor Horta y en Francia con Guimar. Guimar es el que diseña, que todavía existen, las entradas del metro de París. Después se copiaron muchas, pero originales quedan creo que como 70, yo no sé. Pero hay una cantidad importante que queda todavía. Y aquí tenemos la casa Tassel, que la remodelá Víctor Horta, que es una preciosidad de casa, una belleza. Miren otros detalles. Miren esa vista de la escalera, los vitrales que eran partes, los diseños son de él. Frano Israel creía en eso, en una arquitectura integral. Pero ya, señores, ya el mundo se ha segregado, hay especialistas. Yo voy a decir algo por justicia, porque mencioné a Oscar Niemeyer. Tú ves el Museo de Curitiba, que es un ojo. Oye, qué concepto tan interesante. El museo es un ojo, porque básicamente eso es lo que tú vas a educar tu mirada. Es como esta sección, educando la mirada. Claro, educando la mirada. Es un ojo. Pero tú sabes lo difícil que es la construcción de eso. Yo a veces digo, pero ven acá, ¿quién era la estructuralista de Oscar Niemeyer? Que nadie lo menciona. Y los artesanos. Se menciona al genio arquitecto, los artesanos. Hay que darle importancia a eso. Estamos en un mundo que todos somos importantes. De hecho, en un mundo mucho más especializado como el que vivimos, ya no se hacen estas cosas que requieren de una artesanía tan fina. Porque la gente no quiere dedicar tanto tiempo a una sola cosa. Pero Frano Israel llegó a decir... Señor, yo estoy criticando gente que yo respeto mucho. Pero todo el mundo se equivoca. Frano Israel llegó a decir que el diseñador de interior es un espécime que había que erradicarla de la faz de la tierra. Que él no le daba diseño ni de lámpara, ni de un manubre, de nada, de nada, a un diseñador de interior. Él tenía que hacer su obra completa, definitivamente. Era otro mundo donde también él no confiaba quizás en el que le podía... Diseñaba vitrales, fantásticos vitrales. Diseñaba el comedor, la silla, todo, todo. Era una arquitectura completa lo que hacía, que Gaudí hacía lo mismo. Bueno, aquí mira los... Mira los herrajes, qué cosa más hermosa, que eran diseños de él. Son obra de arte. Tú puedes retratar el capitel de una columna como esta. También que la revolución industrial, el desarrollo del acero y el vidrio, ayudaban a este tipo de cosas. Y mira el manubrio, o sea, está todo con un cuidado. Esto es un poema, definitivamente, la Casa Tassel de Víctor Horta. Aquí tenemos, por ejemplo, el Hotel Armand Solveig en Bruselas. También diseño de él. Mira los vitrales. Mira como la luz baña el espacio interior. O sea, otra obra fantástica. Y cómo lo ilumina con esos colores. Me recuerda a la cúpula del Hotel Plaza en España. Sí, sí. El segundo artista, suizo, que nació en Amberes, es Henry Van de Velde. Mira, esta es una silla que él diseña. Qué sencilla. Pero yo te voy a hablar... Y elegantísima. Recuerda todavía que en la época de nuestras abuelas, aquí se usaban mucho muebles de Ikelui XV, y qué sé yo. Una cosa... Pesadísima. Afeitadísima, rococó. Pesadísima. Que fue desechada después de la Revolución Francesa por su afectación. Aquello que le recordaban los franceses, la corte de Madame Pompadour. Era una cosa demasiado recargada. Era otra época, porque ya estaba vestimenta. Pero aquí se usaba... Se usa todavía. Eso es verdad. Se usa. Mira la sencillez y la belleza de esa silla. Sí. Que diseña Henry Van de Velde. Y quiero destacar algo de este edificio. Esta es la Deutcher Werkbund. Una asociación de artistas, arquitectos, que hacían diseño industrial. Miren esa fachada. ¿Qué se parece? Es un rostro. Sí. Mira los dos ojos. Sí. También para mirar. Es diseño. Tú ves como una boca, nariz. O sea, eso es como un ser humano. Eso se llama pareidolia. La pareidolia es que tú haces una figura que se parece a otra. No es la utilidad, por ejemplo, de esta edificación. No tiene nada que ver con el cuerpo humano, perdón, relativamente. Pero él hace que un edificio se parezca a otra cosa. Algo paralelo. Todo lo para es al lado de paranoia. El paranoico tiene un mundo paralelo, por ejemplo. Y aquí tú tienes esa obra tan fantástica de Henry Van de Velde. Y quiero destacar algo de esto, señores, sin meterme en política. A él lo contrata Conrad Adenauer. Pero lo que me llama la atención es que Conrad Adenauer, pero contrató a un extranjero. Contrató a un extranjero para hacer un trabajo. Porque él creía en la preparación de las personas. Se está perdiendo mucho que se busque a la gente por su preparación. Ahora todo es como una conexión. Como una conexión. Sin embargo, él tuvo la visión. Él quería un buen arquitecto y lo buscó en Suiza para que le haga un trabajo. Consideró que él era el indicado. Lo contrató por su capacidad. Mira más claro lo que es la pareidolia aquí. Ese edificio penosamente fue demolido. Eidolia significa imagen o figura y para junto a. O sea, junto a esa figura hay otra figura. Esa es la idea. Y Conrad tuvo esa habilidad. Déjame, oye, me viene a la cabeza una frase de Conrad Adenauer. Que no tiene que ver con nada esto. Que dice, cuando los presidentes no saben resolver problemas, hacen comisión. Cualquier similitud es pura coincidencia. Pero la verdad es que era un individuo. Conrad para mí fue un gran estadista y tenía una visión. Y es interesante. Él contrata a la persona preparada. Yo creo que eso es importante. Lo tomamos en cuenta. Para los que toman decisiones en nuestro país. Mira los muebles que hacían Van de Verde. Qué belleza de muebles. Son al nubo. Hay un predominio de la línea curva. La belleza que tiene la curva. Porque es que el ángulo recto te hiere. Esa quilla que tienen las paredes. Son terribles. Es más, aquí hay un barrio. Quizá está descuidado por lo que está el Morgan. El marido auxiliador, aquí lo diseñó Monsito Valle. Que fue un gran urbanista y un gran hombre. Y todas las calles. Él sigue la topografía del terreno. La topografía natural del terreno. Y es tan agradable andar por ahí si estuviera más limpio. Como Pablo Omeya también. Sí, sí. Y tenía unas tejas todavía que decían Ciudad Trujillo. Que la han depredado. Pero fue un proyecto bastante interesante. Cuando se hizo. ¿Qué pasa con la curva? Tú vas a la York Washington. Y tú sabes que vas a llegar al obelisco. La curva es tan generosa que tú vas descubriendo cosas. Tú pones unas ramitas. Pero todavía no sabes de qué es el árbol. Es mucho más bella la curva definitivamente. Y pasear siguiendo la topografía del terreno. Las colinas. Pero es más fácil andar en las retículas. Que después ya eso vino con las ciudades más modernas. No, yo te voy a decir algo. La zona colonial se ha mantenido. Sí. Por el trazado moderno de Obando. Sí. Que es reticular. Igual que el plan de Barcelona. Que lo hace el de Fonso Cerdá. Pero indudablemente. Pasear curvilíneamente. Sí, es mucho más bello. O las líneas curvas en una edificación. Sí. Son menos hirientes. Es que son más orgánicas. Más suaves. Vámonos a la pausa. Más generosa. Perfecto. Volvemos. Más que playas y montañas. Alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas. Tu es música y sabor. Este es tu país. Sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Salud. Facilariado. Europeación. Una. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fíjense aquí el diseño de los afiches era muy importante porque estaba todo integrado, como se hizo en el Bauhaus. Y el último personaje que podríamos ver es Héctor Guimar, ahí está con su esposa Adeline, francés. Mira, diseñé esta estación de tren para el metro. Fíjate que dice Metropolitan, pero hasta la letra tiene su arte. Vamos a ver las estaciones de Guimar, las entradas a las estaciones de tren. Mira esto, esto lo han visto ustedes en París. Sí, sí. Esto es un ala de libélula. Lo que está representándole es que el metro es un movimiento más rápido, que el ciudadano se mueve más rápido en la ciudad. Estas son alas de libélula. Hay una ligereza tremenda en esa edificación fantástica. Y tú entras al metro de París. Son diseños de Guimar que son espectaculares, que después se fueron replicando. Ahora, los diseños originales de esos que hizo Guimar quedan muchos todavía en París. Se han conservado. Los franceses son muy cuidadosos con su patrimonio. Tenemos que aprender de ellos. Señores, si perdemos la memoria, perdemos la identidad y no sabemos quiénes somos. Por eso es importante conocer también quiénes somos y de dónde venimos. Y aquí tomamos una idea de todo lo que es la historia del arte, que es la historia en realidad de nosotros, de dónde salimos, hacia dónde vamos. Acabamos por hoy, señores. Nos despedimos. Pero vamos a seguir la próxima semana con la continuación del Art Nouveau para, como dijimos, luego terminar en Antonio Gaudí, ese famoso... No, que podemos hablar la semana que viene ya del modernismo catalán. Del modernismo catalán. Que es una versión del Art Nouveau en España. En España. Pero específicamente en Cataluña con el genio de Gaudí. Sí. Señores, será hasta mañana. Que descansen, que tengan buenas noches y nos volvemos aquí a encontrar mañana en cinco días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!